hoy vamos a hablar de un problema muy frecuente en pediatría que es el derrame pleural qué significa derrame pleural es la acumulación de líquido dentro del espacio pleural para poder comprender el derrame pleural obviamente tenemos que saber qué es el espacio pleural y qué es la pleura vos tenés que pensar que el pulmón es como una esponja si vos pones una esponja dentro de agua al sacarla todo el líquido se pierde entonces si el pulmón no estuviera recubierto de una membrana el aire que nosotros respiramos también se perdería entonces es como tomar esta esponja y envolverla en un film el film que recubre a esta esponja que es el pulmón se llama pleura visceral de esta manera podemos comprender como el aire que nosotros respiramos no se escapa del pulmón pero también existe otra membrana más que es la pleura parietal que es la que recubre por dentro la pared del tórax estas dos pleuras están pegadas al ensancharse el tórax el pulmón se puede llenar de aire pero estas dos membranas en ocasiones se pueden llenar de líquido ese es el derrame pleural el líquido que se acumula entre estas dos pleuras y por qué motivo se puede acumular líquido dentro de la pleura es decir por qué motivo puede haber un derrame pleural en adultos hay múltiples causas en los adultos pueden tener derrame pleural por desnutrición por insuficiencia cardíaca por infecciones por cáncer mientras que en pediatría la principal causa de derrame pleural es la neumonía aguda la neumonía es la principal causa de muerte en menores de cinco años fíjate lo frecuente que es y el derrame puede observarse en el 40 por ciento de los chicos internados por neumonía entonces no es algo raro es algo muy frecuente cómo se ve el derrame pleural en una radiografía normalmente en la radiografía cuando hay una neumonía nosotros podemos ver que una parte del pulmón que en este caso sería esta se ve como como un entramado más grueso en este caso está totalmente velado eso quiere decir que hay líquido interpuesto entre las dos pleuras este es un derrame pleural muy importante que requiere internación y requiere tratamiento el derrame pleural más leve de todos que se denomina laminar es simplemente una finita lámina de líquido que se interpone entre las dos pleuras que no afecta en nada y no requiere tratamiento como diagnosticamos ese derrame pleural leve por medio de una ecografía si sospechamos que hay derrame pleural se hace una ecografía del espacio pleural y podemos ver que existe muy pequeña cantidad de líquido que se controla todos los días durante la internación y podemos ver que ese derrame pleural leve se reabsorbe y no genera ningún tipo de problema a veces hay más líquido entonces nos hallamos frente un derrame pleural moderado ese derrame pleural debe ser drenado porque porque está comprimiendo al pulmón y si comprime el pulmón éste no trabaja bien entonces por medio de una punción entre dos costillas se retira ese líquido que además de servir para mejorar el estado clínico del paciente nos sirve para hacer estudios ya que podemos cultivarlo podemos saber qué bacterias están produciendo esa neumonía y ese derrame y el tratamiento va a ser más efectivo y en el caso de un derrame pleural severo como el que vimos en la radiografía que comprime completamente el pulmón y no deja que ese pulmón se expanda no solamente hay que drenarlo sino que hay que dejar un drenaje permanente porque porque se está formando mucho líquido si yo no saco el líquido que se está formando va a volver a acumularse y voy a tener que hacer muchas punciones entonces se punza una sola vez se deja un drenaje abierto para que ese líquido siga drenando hasta que deje de drenar cuando el médico de internación ve que el líquido deja de drenar habla con el cirujano el cirujano retira el drenaje y seguramente se curará si bien el derrame pleural es un cuadro de complicación de la neumonía y la neumonía suele ser un cuadro grave la mayoría de los pacientes con derrame pleural se cura la mayoría de los casos son leves y moderados y tienen una evolución muy muy buena con el tratamiento adecuado si te gustó este vídeo consejo te voy a pedir un favor si te suscribís no solamente vas a recibir notificaciones acerca de todos los vídeos consejos nuevos sino que además a través de un súper tenso un súper gracias vas a poder hacer una pequeña donación a pediatra de familia gracias a estas pequeñas donaciones yo voy a poder dedicar más tiempo a hacer vídeo consejos de calidad para que cada vez más familias de todo el mundo puedan tomar decisiones informadas acerca de la salud de sus hijos y y